Las otras noches De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigas se quedaron Igual que tú Estaño se le encabaron Los juegos Los doce juegos Y un anciano baile De los que sobran Nadie nos falla Conozco los cuentos Sobre el futuro El tiempo que nos aprendí Fue más seguro De caminar Las otras noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.